Disfrutando un poco del media day, de relajarnos un poco y viene bien antes de empezar el torneo, así que un poco ansioso, pero está bueno para relajar. Muy bien, Nicolás, te pregunto, vos surgido de las inferiores del club, ¿qué sensación te da estar en un media day, en un torneo federal con tu club? Y es hermoso, en el club donde uno creció, vivía a siete cuadras del club, me crié acá, mis amigos, todo acá es algo especial, algo muy lindo y contento, otro año más, por su año consecutivo y alegría y orgullo por sobre todo. ¿Qué balance hace la pretemporada, vos arrancando un poquito más tarde, pero con una preparación importante? La preparación de la pretemporada fue muy dura, como todas, el cuerpo técnico se puso muy exigente, que está bárbaro, nosotros lo sufrimos un poco, lo puteamos un poquito, pero si putea es porque está bueno. Y en lo personal, contento porque llego mejor de lo planificado al inicio del torneo. Esperaba a priori llegar para sumar algunos minutos y las últimas dos semanas, con partidos amistosos, pude jugar arriba de los 25 o 30 minutos por partido, así que en lo personal muy contento. ¿Cómo viste los amistosos del equipo a lo largo de toda la pretemporada? Bueno, arrancamos duro, con poco ritmo de básquet, poca fluidez de equipo, y a medida que fueron pasando los minutos, los partidos, y hasta este último de River, creo que el equipo fue de menor a mayor y fue mejorando, y encontrando de a poco la mejor versión que queremos, ¿no? Sabemos que nos falta, tenemos compañeros que no están al 100%, pero creo que cuando el equipo esté completo vamos a encontrar nuestra mejor versión. ¿Cómo se imagina esta cancha el viernes, a pocos días arranca el torneo? Y uno la imagina como fue todo el federal pasado, llena de gente, alentando, presionando, con amigos, familia, la gente del club, los chicos que juegan al básquet cuando uno era chico, la gente del barrio, o sea, va a ser una fiesta muy linda, esperemos que adentro de la cancha podamos dar un lindo espectáculo los dos equipos, nosotros nos armamos bien, estamos contentos con el equipo que armamos, sabemos que Atlético también armó un gran plantel, que se armó para pelear arriba, con jugadores de trayectoria, y esperemos estar acorde a las circunstancias y que sea un lindo encuentro dentro de la cancha. ¿Para qué está Derki en este torneo, Nicolás? No me voy a cansar de repetirlo, cada vez que inicia una temporada siempre digo lo mismo, la ilusión de uno es salir campeón, uno juega para ganar todos los partidos, llegar cada viernes, cada domingo, cada miércoles, el día que te toca jugar y ganar, esa es la ilusión, después para qué estamos, no va a decir el mismo torneo, siempre en el medio puede llegar a haber lesiones, puede haber un montón de cosas, imponderables que uno no los tiene en cuenta, pero a priori uno se prepara para pelear lo más arriba posible y la ilusión de salir campeón siempre está, no decir que armamos un equipo para salir campeón, no es así, armamos un equipo para competir, sé que sabemos que le vamos a jugar de igual a todos, pero bueno, yo creo que Derki está para competir. Muy bien, de menor a mayor, usando los partidos de prueba para mejorar cosas específicas, creo que lo fuimos logrando, el último partido fue muy intenso, ya con clima de temporada, así que fue duro, ahora hay que plasmarlo en cancha, así que bien, conforme. Siempre renovar los aires y afrontar un nuevo desafío es motivante. Con los años he aprendido a no esperar nada y que llegue lo mejor, así que me lo vengo planteando así, arrancar de la mejor manera, a veces de menor a mayor creo que es lo mejor, porque lo importante acá es llegar bien a los play-offs, así que sería importante arrancar siempre, obvio, jugando lo mejor que se pueda, la mayor cantidad de minutos posible, pero que el objetivo sea, primero ganar y después ir acumulando minutos de juego de calidad a lo largo de la temporada para llegar a la parte más linda del campeonato, como Rodasco, sí, obviamente que para el negro va a ser una descarga más de guardar piernas, de capaz de alguna, me la juego yo y después otra se la juega él, el equipo contrario va a tener que estar preocupado en muchos más frentes, porque Juani está muy bien y yo creo que va a ser un año que le va a dar un salto a Juani en su parte individual, así que va a ser también determinante para nosotros su temporada, así que venimos a eso, a aportar la experiencia, que cuando la pelota esté caliente y se pueda aprovechar ya sea con el negro o conmigo, estar a la altura y poder darle resultados al equipo. Muy bien, Darío, ¿cómo viste la gente de Derky, cómo te trató la gente el viernes en el último amistoso? No, muy bien, tuve la mala suerte que tuve la lesión, pero los minutos que estuve adentro la verdad es que se vive muy intenso, está muy identificado el equipo con la gente de la ciudad, así que creo que va a ser súper motivante venir y ojalá que ese cariño que me demostraron sea que dé más fuerte de ellos hacia mí y de mí hacia ellos. ¿Cómo está eso de la lesión? ¿Llegás bien para el viernes? Tengo fractura del tabique, así que bien no voy a llegar, pero yo ya tengo decidido que voy a estar para aportar el granito de arena, así que... ¿Has jugado alguna vez, no? Nos decían que con fractura por ahí está bien. Sí, esta es la cuarta vez, así que por eso estaban todos sorprendidos que me la acomodé yo en el partido, pero ya tengo varias batallas y varios codazos, pero es doloroso, es feo, incómodo, no va a ser fácil jugar con la cámara, con la, perdón, con la máscara, pero bueno, hay que ser positivo y tratar de aportar lo que te digo, el granito de arena para el equipo, si estando y siendo ejemplo para mis compañeros sumo, bienvenido sea.